Yeah, 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 tamo bien, yeah Solo nos viste a ti, yeah, yeah No hay nada malo, tamo bien, ta todo bien, ay Todos míos están bien, tamo bien, ay No te preocupes, tamo bien, ay Solo nos viste a ti, yeah, yeah No hay nada malo, tamo bien, ta todo bien, ay Todos míos están bien, tamo bien, ay El dinero me llueve, ay Me deja diablo que agua cero En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero, ay Y eso que soy un grosero, ay Que se joda, soy sincero Y si mañana me muero Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, ay En privado siempre vuelo en el cuello Tengo hielo, gasto, gasto y no me pelo Mucha puta y modelo, tamo bien, ay Solo nos viste a ti, yeah, eh No hay nada malo, tamo bien, ta todo bien, ay Todos míos están bien, tamo bien, ay Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ay Joda que se joda que se joda, ay Joda que se joda que se joda, ay Joda que se joda, ay Hoy ando al galata, ay Como la banda tirando al birrata Como un arco juntando billetes La merced en par recogiendo boquete, ay Vivo como soñé a los diecisiete, ay, ay El que no logra una, ¿por qué no le mete? Dime qué esperas tú Si alguien puede, eres tú Aunque pa' casa no ha llegado la luz Gracias a Dios, porque tengo salud, ay, ay La vida no tiene repetición Después que mami me echa la bendición, yeah No te preocupes, tamo bien Como sin billetes de cien Para tener no es malo, así que tamo bien, tamo bien, ay To' los míos están bien, tamo bien, ay No te preocupes, tamo bien, yeah Hoy me derro en el que teo, teo y me lao en la paleta Aperiza para ti, que toma la cosa sin ti Por el que teo, a que teo, a que teo Por el que teo, a que teo Teo, a que teo, a que teo, a que teo